Sabemos la rivalidad que hay, FAS viene motivado también, viene de ganar la Metapan, igual nosotros, pero sabemos esa disputa que hay en los partidos, nosotros pudimos ganar 4-0 el partido pasado, pero ya esta fase es diferente, nadie se quiere quedar y como te lo digo, esperamos nosotros, pues el día jueves estar y salir con una mente positiva a sacar un resultado. Siempre FAS viene a proponer acá, siempre los primeros minutos ellos van a querer seguir a anotarlos, igual nosotros creo que no hay que estar confiados y bueno, esperamos un partido bastante bonito. La verdad va a ser un partido muy difícil para nosotros porque sabemos la rivalidad que se hay con este equipo, entonces son partidos diferentes, las semifinales comenzamos de cero, es cierto que ganamos en el torneo regular, ganamos la serie, pero bueno, ahorita todo es diferente, comenzamos de cero y bueno, nosotros sabemos que hicimos un buen partido con Chalate, pero no nos podemos confiar de eso y por eso el domingo tenemos que salir y tratar, el jueves perdón, tenemos que salir y tratar de ganar. Nadie va a querer regalar nada, entonces nosotros lo que tenemos que estar es mentalizados en el trabajo que podemos hacer, en nosotros, confiar en nosotros, en lo que el cuerpo técnico quiere que hagamos el día jueves y así poder quedarnos con la victoria, que eso va a ser muy importante para el partido de vuelta. Estamos preparados, estamos con la ilusión de querer pasar esta etapa, ya pasamos los cuartos que era la meta que tenía el equipo, ahora pues se viene otra etapa en la cual tenemos que superarla porque es obligación, tanto para nosotros como para la afición de querernos ver en otra gran final, entonces estamos preparados para estos dos juegos, listos para enfrentar a un duro rival, como tú lo dijiste, porque en estos partidos son donde se definen muchas cosas y estamos listos para dar la batalla y sabemos que no va a ser nada fácil también. ¡Gracias!